Enhorabuena Dulce María, ya es mamá y aquí en Famous Close Up celebramos esta gran noticia contándote hasta el último detalle. Quédate con nosotros hasta el final para que conozcas a esta preciosa bebé. Amigos, una de las protagonistas de la telenovela más exitosa de todos los tiempos, Rebelde, se ha convertido en madre por primera vez. Dulce María está viviendo el momento más emocionante de su vida y definitivamente no dudó en compartirlo con todos sus fanáticos a través de su red social de Instagram en la cual contaría con más de 3 millones de seguidores. Hay una noticia que nosotros estuvimos esperando durante muchísimo tiempo y es cómo se iba a llamar esta bebé y Dulce María después de tenernos en una gran espera nos reveló que la pequeñita se llamará nada más y nada menos María Paula. Definitivamente todos los fanáticos de Rebelde están viviendo este gran momento con mucha ilusión y pues Dulce María compartiría un post a través de su cuenta de Instagram con una fotografía de la mano de ella, su esposo y de la pequeña bebé que se ve demasiado tierna acompañada del siguiente mensaje. No hay palabras que logren expresar todo lo que siento. Primero gracias infinitas a Dios por dejarnos experimentar el milagro más grande de la vida, el regalo más grande de Dios, la expresión de nuestro amor inmenso, una experiencia transformadora. Tu vida se divide en un antes y un después. No sabes cuánto puedes aguantar pero por amor te haces más fuerte. Todo ha valido la pena por conocerte y tenerte ahora en mis brazos pequeña guerrerita. Gracias Paco Álvarez por ser el mejor papá para nuestra bebé hermosa que llegó a cambiarnos la vida. María Paula te amamos con todo nuestro ser. Te prometo hacer todo lo que esté en mí para ser la mejor mamá para ti mi bella estrellita hermosa. Te amamos. Amigos Paco Álvarez y Dulce María pues se han convertido en una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. Pero definitivamente todos los fanáticos de Dulce María se han unido a este amor sobre todo porque fue completamente sorpresivo. Dulce María y Paco pues un día dijeron vamos a casarnos y prácticamente lo hicieron bien escondidita. Muy pequeña esta ceremonia y también junto a los seres más queridos. El día de hoy los dos celebran pues esta llegada de la bebé y por supuesto que Paco Álvarez no se quedó atrás y postearía también una fotografía como la de Dulce María con el siguiente mensaje para llenarnos de ternura pues a todos los seguidores de esta gran familia. Llegaste para desbordar de alegría nuestros días, a darle una luz inmensa a estos tiempos, a enseñarnos que la vida es maravillosa y única y que este es un milagro lejos de nuestro entendimiento. Te estábamos esperando con ansias y puedes estar segura mi pequeña María Paula que vienes de un amor enorme y verdadero entre tu mamá y yo. Y que cada uno de los días por venir haré todo lo que esté en mis manos para que seas feliz, puedas sonreír siempre, estaré contigo en todo momento y nos haremos más fuertes juntos. Te amamos tu mamita y yo. Gracias Dulce María por ser la mujer más valiente, hermosa y amorosa. Bienvenida mi hermosa bebecita. Amigos este parto fue completamente natural, de hecho lo podemos deducir desde las palabras de Dulce María. Quien nos comenta pues que ella sacó fuerzas de donde no las tenías simplemente para darle la vida a un gran amor en su vida. Amigos que opinan ustedes, estarían tan emocionados como nosotros aquí en Famous Glows Up. Realmente esta es una noticia que nos llena completamente de alegría sobre todo porque ya lo estábamos esperando desde hace tiempo. De hecho pues Dulce María ya nos había comentado que no iba a poder estar presente en el reencuentro de rebelde que se llevará a cabo este 18 de diciembre. A causa pues que estaba a punto de dar a luz. El parto aparentemente fue muchísimo antes de lo que ella esperaba, sin embargo está completamente en las líneas normales. Me encantaría tener un mensaje completamente lleno de emoción para mandárselo a nuestra queridísima Dulce María aquí abajo. Los leo y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.